Algunos casos en esta ciudad, sobre todo unos jóvenes que supuestamente andan atracando, andan fuertemente armados. Este fin de semana han habido más de 30 casos donde estos jóvenes han ido a diferentes comercios y personas que han sido objeto de atraco. Sí, ciertamente. Gracias, Giovanni, por la oportunidad y gracias a los medios de comunicación por la descobertura a estas informaciones. Gracias. Ciertamente, en el fin de semana tuvimos la novedad de que dos jóvenes, vamos a llamarles jóvenes, pues, impusieron en zozobra a la comunidad. Se trata de Nanán y Jansel Castro, alias Boti, aquí se los muestro. Ellos andan fuertemente armados y les exhortamos a que se entreguen, por lo menos que ellos entiendan, a los familiares que tardan de hablar con estos jóvenes. Nosotros no queremos tener ningún tipo de enfrentamiento y no queremos evitar, queremos evitar el desarmamento de sangre. Hacemos un llamado, reitero, a estos dos jóvenes a que se entreguen. Hay varias denuncias y querella de varios ciudadanos. Y también exhortamos a aquellos ciudadanos que hayan sido objeto de estos jóvenes en atraco este fin de semana a que se acerquen a nosotros para poner la denuncia y nosotros así poder conformar un expediente. Seguir conformando ya el expediente que tienen estos jóvenes. Por lo que le pedimos a los familiares del tal Nanán y del tal Boti que hablen con ellos y que lo entreguen por la vía que ellos entiendan prudente. Sus agentes policiales que están a cargo suyo, ¿qué le ha exhortado a ustedes ya que están fuertemente armados? No, nosotros estamos, hay varias investigaciones abiertas en contra de estos sujetos. Sabemos que ellos están armados porque tenemos videos donde ellos están haciendo uso de armas de fuego. Y estamos trabajando en busca de su captura. Ok, en otro orden general, estamos hablando de una carrera que hubo acá en la ciudad de La Romana, donde varios jóvenes andaban en lo que es motocicletas, hubieron varios accidentes. Hubieron muchos que fueron detenidos en el día de ayer. Una situación nunca vista aquí en La Romana, de un grupo de motociclistas que salieron de una actividad y se pusieron a hacer circuitos en el centro de la ciudad. A esos fines nosotros detuvimos 110 motocicletas que serán enviadas en el día de hoy a la DGC. Pero hacemos un llamado a esta persona de que nosotros no vamos a permitir ese tipo de conducta. Fue la primera vez que se dio y yo espero que sea la última. Hay sientas, reitero, hay sientas 10 motocicletas detenidas que serán enviadas a DGC en el día de hoy. Ok, general, hay un caso ya en lo particular. Estamos hablando de varias personas que están desaparecidas en la ciudad de La Romana sobre viaje ilegal en Yola. No sé si tiene conocimiento de esto. ¿Ya se han acercado familiares a ustedes? ¿Ya acerca de estas personas? No, no se han acercado a nosotros. Sí, nosotros tenemos conocimiento del hecho por ustedes, los medios de comunicación. Estamos en contacto con la Armada Dominicana y con las unidades de rescate, prestándoles la colaboración que ellos entiendan de parte nuestra a fin de poder contribuir a la recuperación de esas personas que naufragaron en ese viaje. Muchas gracias, general, como siempre. Gracias a ustedes.